Entonces, este, algún consejo, un consejo, alguna, no, a tus parientes que te extrañan, dicen que son muchos allá de la ciudad donde me dijiste, ¿qué les quieres? Mándales decir algo, lo que tú quieras, ¿qué le quieres mandar decir? Que se cuiden mucho y sobre todo que tengan un límite en sus pensamientos, poner límites, en sus acciones también poner un límite en sus actos, todo para que no creemos, creamos una confusión, porque de verdad, todos somos culpables, pero sobre todo uno mismo, de sus acciones y de sus actos. ¿Qué edad tienes, mija? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 39. 39, ajá. Oye, Alejandrita, entonces, bueno, mira, todo lo que vamos a hacer, este, aquí te la llevas, ¿no? Ya. Yo voy a venir por ti uno de estos días y te voy a llevar allá a ese lugar. Oh, ok. Para que ya sea tuyo, para que te quedes ahí. Sí, a muchísimas horas. Pero no quiero a nadie adentro. No, no, no me diría a nadie. Ok, yo te voy a dar la llave, yo voy a estar vigilando, voy a estar viendo, no quiero ni amigos, ni enemigos, ni nadie que diga que se te acerque, va a ser para que empieces una vida diferente. Yo te voy a ayudar, te voy a llevar comida, te voy a llevar todo, 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 en lo que yo más puedo, para que salgas de este mundo, porque no me gusta donde estás ahorita. De verdad. ¿Verdad? Sí, bueno, pues, antes estaba un poquito peor, todo lo he más o menos limpiado. Sí, ya sé. Un poco, no puedo hacer mucho, pero sí. Oye, ¿y a qué te ahorita andas que, cómo ganas dinero? ¿Limpiando vidrios o cómo? Ah, no, solamente, bueno, estoy trabajando aquí en limpiando los vidrios, los de un pente. Ah, ok. En el, en el tránsito. Ajá, ajá. O también, ah, le ayudo a un señor. Ah, bueno. Ok, Alejandita, pues yo te había buscado, porque tus parientes se comunicaron conmigo, vieron el video. No, muchísimas gracias. Entonces, ahorita te voy a leer los, los mensajes de ellos, y este, y qué te iba a decir, pues espero que, que aproveches esta oportunidad de que vivas y en un lugarcito sola, como mujer que eres. Ah. Pues mira, ahorita no hay mucho, pero te la voy a, te la voy a acondicionar, una camita. Sí. Hay luz. Ay, qué bien. Hay agua, yo te la voy a pagar. Ok, gracias. Yo te voy a pagar el agua y te voy a pagar el uso, pero no quiero gente ahí. Ok, ya. Aproveches tu oportunidad. Sí. Ahí te voy a traer comida, te voy a traer ropa, te voy a traer esto y esto otro y esto otro. Sí. Ok, entonces, este, ahí. ¿Puedo terminar mi prepa abierta? Puedes terminar tu prepa abierta, claro, mija, yo te la pago si quieres, ok. Ok. Entonces, pórtate muy bien, cuídate mucho y voy a venir en estos días, precisamente para, para llevarte de una vez para que ya te quedes allá, ok. Ok, muchísimas gracias. Abre la cajuela y traigo unas cositas, eh, mi amor. Ya. Andale. Andale.